Miren esta niña con qué clase de energía se ha levantado, esto es horrible No puedo... ¡Oye! No sé si escucharon el ruido ahí, el sonido que hizo ¡Ay! Pero está muy, muy, muy alterada La verdad que sí Está como loca aquí en la casa Bueno, yo me tuve que tirar de aquí para la cama Porque me cogió el pie y casi me lo revienta ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ay! Mira, está como loca ¡Ay, Dios mío! Demasiada energía, pero niña, ¿qué tú estás comiendo? Demasiada energía que tú tienes hoy ¡Ah! ¿Qué va? Brinco para la cama Tiene mucha energía, Bonnie Bonnie juega con otra cosa Mucha, mucha energía por la mañana Le tuve que poner el cojín aquí en el cuarto Porque ella duerme con nosotros en el cuarto Y pasar la cesta para acá Con todo y eso Ella se sigue metiendo ahí en la cesta Y duerme en la flor En la cesta ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Ay! En esta parte de aquí Que el chofer tiene sus cosas Miren, aquí está la pastillita de ella El chofer tiene sus cosas aquí Y bueno A ella le encanta dormir arriba de esta mochila Vieja de chofer Le dejamos la mochila Yo puse esta mochila aquí Porque ella se come en la pared Puse esto aquí porque se come en la pared Y como la pared todavía está rota Para que no se la coma Entonces le puse esta conchita de ella aquí Entonces cuando a este lugar se le calienta Ella pasa para el otro Cuando se le calienta el otro Pasa para el otro y así Ahora puse estas pechugas a ablandar Ya ella comió Pero tenía muy poquito Yo se lo voy a dejar otro poquito con huevo O ya se lo voy a dejar para el almuerzo Depende como ella la vea Según el hambre Juega con tus juguetes Ella todavía está buscando un poco más de comida Ese no le es suficiente ¿Verdad mi niña? ¿Eh? Oiga, usted sí que está enterada hoy Mírenla cómo está Así normalmente era ella Super activa, juguetona Media loca Ahora quiere sacarle juguetes Y no puede Así siempre había sido ella Y bueno, con el tema de la anemia Oye, cuidado Dale, sácalo Con el tema de la anemia Ella Estaba muy triste No hacía nada Pero mi niña ¡Ah! Y ahora sí ya está mucho más activa Yo estoy dormida porque es súper temprano Y estoy que no doy más Oye, oye, no muestras duro Coge este, que no lo pudiste sacar Coge, mira Dale a jugar con ese Dale Ah, en los comentarios Hay personas que me habían dicho Como que si Que si a lo mejor la casa tenía peste Por esto Pero eso no Porque eso se va lavando Miren, hoy Ahora por la mañana no lo he lavado Porque bueno, me acabo de levantar Por la madrugada Oye, Bonnie Estaba Bonnie, Bonnie Bonnie Por la mañana estaba así Oye No, no ¡Ah! Oye ¡Ah! Oye Ven para acá Ven para acá Coge, mira Caballero, verdad que está súper enterada Eh Por todas las mañanas Y cada vez que yo hago haciendo pipi Alrededor de Tres o cuatro veces Yo limpio esto Y después lo paso por la lavadora Eh Para que ya Se seque súper bien Y esta colchita se la puse aquí Porque también Le encanta Oye Mira Dale para allá Caballero ¿Vieron qué diferencia? De ella como estaba toda desbaratadita Y ahora miren Qué activa está Qué activa está esta niña ¿Eh? Miren esto Es una loca Ay Espérate Voy a venir para acá Mira Súper activa Entonces Para que la casa huela rico Yo también estoy utilizando este Que como ven Ya a este Le queda poquito Tengo otro ahí Pero tengo que comprar más Este es de Shein Y la verdad que tiene Un olor súper rico Esto aquí Es para Para cerrar Y no echa Y aquí lo abres Y echa Y esto se echa Según estuve leyendo En el ambiente Y entonces Hace que El olor de tu mascota Como que no se sienta Y este Huele súper bien Y así tu casa huele bien Este juguete A ella le ha encantado Vamos a tirárselo Ahí ¡Ay! Cuidado Bonnie Para casita A ver si lo busca Sí Este juguetico Se lo regaló Mi amiga Grisel Y mi amiga Mirzi Le estuvieron mandando En un paquetico Este juguetico Igual que a carboncito Y bueno Ella juega la cantidad Y últimamente Está jugando también Con esta hamburguesa Así que gracias Amiga Bueno En realidad Está jugando con todo Ahora cogí el otro Pero a este le gusta muchísimo ¡Ay! Pero Pero niña Y esa vuelta carnera A ella le gusta muchísimo Así que Gracias amiga Que de verdad Le ha encantado Ay Y por aquí también Les voy a dejar un video Que le grabé ayer Ella hablando Con el chofer Súper cómica Que gracias Ah Y este también Ella parece que ahora dijo Espérate Si estás hablando De mis juguetes preferidos Vuelve a mencionar La estrella Caballero Como le gusta esa estrella También Y ahora también La ha cogido Con meterse en el corral Algo que antes No hacía Que ella tiene Bastantes juguetes Ahí Miren todo eso Y se mete en el corral Y juega con ellos Juega con cada uno De ellos Un ratico Este se lo estuvo Regalando a mi mamá Que creo que no se los enseñé Este de aquí Que bueno No lo ha explotado Es como Para aire así Y no lo ha explotado Ni nada También le ha gustado Bastante Y ella ya les digo Hoy está Súper Súper Activa Este video Lo estoy subiendo Bueno Lo estoy grabando Este mismo día Que lo estoy subiendo Porque quiero hacerles así Videos corticos De ella Para que más o menos Vean su evolución Y vean Vean cómo va Porque sé que hay Muchísimos comentarios De ella Digo Para ella Preguntándome Sobre su salud Muy buenas vibras Y eso caballero Yo lo agradezco Un montón Ni India Ni blog Dale que a la dulce Empieza Dale Que en la ruta Se formó Si quieres saber De Cuba Te tengo El canal De altura Información Correcta Calidad Y cultura Te presento En YouTube Su aventura Búscala Se titula Vivi de Cuba Conocerás De La Habana No importa En donde estés Sea Camagüey O Santa Clara El cubano Se siente La rampa El vedado O parque Avenida De los presidentes Un sabor original Y diferente Acento único Vigente El calor Que proyecta La gente Siempre Humildad Presente Y si tú quieres saber Cómo se vive En Cuba Conéctate Los domingos Y espera el video Pa' que ella lo suba Vivir en Cuba Con India Y blog Dale que La doce Empieza Dale que El capítulo Empezó Vivir en Cuba Este es el que estoy utilizando Para lavar El tapete Que les dije Y después lo pongo En la lavadora A centrifugar Ya queda súper seco Y así mismo Se lo vuelvo Y se lo pongo ahí Y cuando sale el sol También lo lavo Y lo pongo ahí Afuera en el sol Que acuérdense Que ya tenemos El portal Listo Y se puede entender Cositas ahí Y se puede entender Y se puede entender Número Y se puede entender Y se puede entender Número ¿Qué es lo que más Yaboni se despide hasta mañana que le voy a hacer otro videito Venga para acá señora, venga Miren Mira, solamente lo que queremos de él es hoy Mañana le haré otro videito O bueno, cuando se pueda Y lo subiré Ay, oye, lo subo al canal Para que ustedes estén atentos de cómo va ella Y bueno, si se suscriben a este canal Ya saben que nos ayudan un montón a las dos Mira, yupi Muy bien Y vamos a tirarlo, uno, dos y... ¡Tarán! Muy bien, tráelo Muy bien, oye Muy bien Muy bien Ahora, mira Aquí está y busca Muy bien Un próximo día Hola, bastante Gracias a todos Chao Chao, Bonnie Chirrichirán Ahí les está diciendo chao Está jugando con el pelo, pero ese es su chao Chao Bonnie, me vas a dejar Carva Me vas a dejar Carva Suficiente Suficiente, Bonnie Especial No Ni 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 ¿Qué pasa?